Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sí, un saludo y feliz domingo para todos ustedes. Oiga, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, allá en Oaxaca, pues, como siempre, les arregla la plana. Usted se ha preguntado alguna vez en este evento que tenemos a nivel mundial, que es la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿por qué el presidente de México no se vacunó y evitó el contagio? Lo dijo muy claro, lo ha dicho. Bueno, yo tengo que salir a trabajar, este es mi trabajo, estar con la gente, guardándose a la distancia, teniendo actividades. Y estuvo en ese evento donde se dio a conocer toda la estrategia nacional de vacunación, pues ya les arrancaron un estandarte que traen desde hace meses, esto de la pandemia, esto del COVID-19, es un estandarte político electoral del PRIAN. Pues se los acaba de tumbar el presidente peor aún. ¿Por qué no se vacunó el presidente? Aquí él lo dice. Quiero comentarle también que gobiernos y farmacéuticas han cedido a las peticiones del presidente de México porque observan que hay un clima de honestidad y una persona congruente en el gobierno. ¿Por qué no se vacunó, presidente? ¿Usted debió vacunarse primero? No. Hay que evitar el influyentismo tan propio del PRIAN, tan propio de Salinas y de Calderón. Bueno, Salinas y Fox. Carlos Salinas, sí. Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox. Están anotados para vacunarse. Pues no que pueden vacunarse en cualquier país y que ellos, meros. Bueno, Vicente Fox dice, y los programas sociales, ya cállate, chachalaca. Esos programas sociales se van a detener y se va a adelantar todo el trabajo para que no interfieran con el proceso electoral dos mil veintiuno del seis de junio. Pero insisto, ¿por qué no se vacunó presidente? ¿Por qué hay que ser congruentes en el hablar y en el hacer? Y eso no lo tiene cualquiera. Ese es el talante moral de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Hoy reconocido a nivel internacional y mundial, el embajador de la India habló al respecto. ¿Por qué se dieron parte de sus vacunas, de sus lotes de vacunas para México? Lo dice con todas sus letras. Claro, la traducción es de Marcelo Ebrard en ese evento realizado hoy por la mañana allá en Oaxaca, una conferencia de prensa convocada por el presidente de México. Qué extraordinario es ver el respeto que se le tiene a nuestro país a través del presidente de la república. Antes los trataban pues como a cualquier cosa, porque eran cualquier cosa. Hoy tenemos mucho presidente respetado, querido, y aparte, los beneficios que consigue las farmacéuticas, los gobiernos del mundo han aceptado entregarle a México más y más dosis de vacunas. Hay para que Loretito se ponga atento, para que Dreser entienda. No, nunca van a entender, López Dóriga, AMLO, Malote, regresa Mel Chayote. Ah, qué caray. Vámonos a la información, tengo mucha para ustedes. Esto dijo el embajador de la India en México, en la conferencia de prensa matutina, y luego le presento la información de lo que dice el presidente, por qué no se vacunó el primero. Vamos a la información, oiga el encargo. Ah, es que tengo aquí a Chente Fox, Vicente Fox, por programas sociales de AMLO. Y la mañanera, pa, esa va a seguir, aunque le sarda, ya lo perfila el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, van a tener que aguantar el entripado. Miren la cara de Chente, qué barbaridad. Vamos a esta parte, no, esta, donde interviene el embajador de la India en México, que dijo, que comentó respecto al programa de vacunación que se arrancó, por qué se dieron las vacunas a México, pues ni más ni menos, aquí lo tiene usted. Yo no puedo hablar español muy bien, so, forgive me, I'll speak in English. No puedo hablar todavía muy bien el español, así que voy a hablar en inglés. Let me begin by saying happy Valentine's Day, and I am delighted to bring a special gift to Mexico from India today. Déjenme empezar por desearles el mejor día de San Valentín, y me congratulo de que pueda yo estar entregando un regalo muy especial de la India para México. I would like to thank his excellence, the president, and his excellency, the foreign minister, and all other colleagues who have spoken so warmly about my country, India. As his excellency, the president said, we do have our own requirements being a fairly populous country, but it is important for us, and we believe also in sharing and assisting our friends, and that is why we have been very happy to provide from our production 870,000 doses today for our friends in Mexico. Como lo ha dicho el señor presidente, nosotros en la India tenemos una población bastante amplia que tenemos que cubrir con vacunas, pero creemos firmemente en que debemos compartir y que estamos haciendo frente en conjunto y queremos hacerlo así a esta pandemia. Por eso se autorizó que fueran a México y llegasen el día de hoy 870,000 vacunas. I have listened carefully to the plans, the distribution, and the use plans for these vaccines. They have been extremely well drafted, and I'm delighted that our vaccines are going to be used immediately to restart and re-energize the Mexican vaccination program. He escuchado de manera muy atenta la explicación que se acaba de dar de cómo se van a distribuir las vacunas y cuáles son las prioridades que México ha fijado, especialmente para trabajadores de la salud de adultos mayores, y tengo la certeza de que serán bien usadas para frenar la pandemia de COVID-19. La India ha enviado 24 millones de vacunas con las que hoy se recibieron también aquí en México a 21 países del mundo, y es un placer haber sido útil para que México esté incluido en esos envíos. We hope and we pray that our little assistance will be of great help to Mexico in its fight against the COVID-19 pandemic, and we assure you that we will do even more for Mexico to the best of our ability. Esperamos y tenemos la convicción, rezamos para eso, de que nuestra modesta contribución para que México pueda hacer frente a esta pandemia sea útil, tenga buenos resultados, y que en las próximas semanas podamos mantener este apoyo a México. Once again, excellency, thank you for your kind words for my country, but what our friends for, we are very happy to help. Muchas gracias, señor presidente, por sus cálidas palabras sobre la India, y estoy muy complacido de poder haber participado el día de hoy en esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias. Cuánto respeto, su excelencia, le digo, ahí van a trinar, ya salieron los fachos. ¿Qué dijo el presidente respecto? ¿Por qué no se vacunó el primero? Aquí está lo que declaró nuestro presidente. Me cuidé, guardé la sana distancia, como muchos mexicanos, y cuidándome, pues seguí trabajando, y de todas maneras me contagié. Lo otro es que desde el principio me pareció que iba a significar un acto de influyentismo el que se vacunara primero el presidente. que tienen que ser distintas las cosas, que había que esperar nuestro turno. Sí, cuando llegaron las primeras vacunas de Pfizer, me hubiera yo, vacunado. Utilizando el argumento o la excusa de que lo hacía para darle seguridad a los adultos mayores o a las personas de que no hace daño la vacuna, pues entonces no me hubiese contagiado de COVID. Pero se tiene que gobernar con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Entonces, ahora vamos a esperar y a todos nos va a tocar, a todos. No va a tardar mucho, porque ya tenemos a asegurar las dosis suficientes para que lo más pronto posible, y es darle preferencia a los que viven en las comunidades más apartadas, a los más pobres, a los más necesitados, pero también a adultos mayores de más ingresos, a todos, que es un derecho universal, el derecho a la salud. Es nada más comenzar en las comunidades más apartadas, donde hay más necesidades también, donde no se tiene la infraestructura de salud suficiente para atender casos de COVID. Entonces, por eso se tomó esa decisión. Pero vamos a seguir adelante. Yo les propongo que continuemos mañana, que dejemos hasta aquí la conferencia. Bueno, era la parte final de la conferencia de prensa del presidente López Obrador allá en Oaxaca. No se vacunó para evitar actos de influyentismo, para no dar la falsa certeza o la falsa idea de que la vacuna funciona. Las vacunas funcionan todas, son buenas todas. No hay una mejor que otra, eso es una falacia. Lo han dicho algunos agoreros del PRIAN. No señor, las vacunas todas son buenas para lo que están destinadas. No le van a poner vir, no, no, no. Van a combatir el SARS-CoV-2 con esta campaña de vacunación masiva y se va a bajar obviamente el índice de contagios, va a empezar a normalizarse la situación en el país y se les acaba una bandera política. En este caso, pues a la futura diputada, le gusta que le digan diputada Margarita Zavala, al próximo diputado Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Claudio Gicotencatl González Guajardo, al PRI, PAN y PRD. Se les acabó la fiesta. Así le dice el embajador de la India al presidente de México. Su excelencia, señor presidente de México. Fíjese, mejor ellos, que son de otros países con tanto respeto, se dirigen al presidente. En tanto, en redes sociales, la derecha no haya que hacer y grita, le dice hasta apodos al presidente. ¿Cómo lo comparan con Calderón? Es un despropósito eso. El presidente no es igual a esos sinvergüenzas. ¿Cómo se les ocurre si Calderón debiera estar en la cárcel, no en redes sociales? Ahí tienen su feudo de poder en las redes sociales. Aquí estamos también nosotros para llevar la información de a de veras, no lo que diga la derecha. Estamos en el trabajo de informar para evitar la desinformación. Allá en Oaxaca, pues, se arrancó la campaña de vacunación nacional contra el COVID-19. El presidente habló y dijo por qué no se vacunó. Pudo hacerlo, pudo hacerlo, con el pretexto, con excusas. Y, sin embargo, prefirió formarse en la fila a pesar de haber tenido el COVID-19. Pudo haberlo evitado. Es el presidente de México, pero es un hombre congruente en el hablar y en el hacer. Chíguen, chíguen, bramen, bramen, bestias neoliberales. Este es el presidente reconocido a nivel internacional y mundial. Su excelencia, AMLO. ¿No les cae? Pues es su presidente también de ustedes. Ja, 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 ja. Feliz día. Feliz domingo para todos ustedes. Nosotros nos vemos. Ustedes y nosotros, ustedes y su servidor, nos vemos en la próxima. ¿Les parece? Órale, pues. Nos vemos y nos vemos. ¡Gracias!